¿A qué hora quieres escuchar el larguero? ¿Quieres hacer madrugar a mano o prefieres la hora de comer? En streaming o bajo demanda, tú pones la hora. Activa seguir el larguero en nuestra app y estarás al día. Toma el control de la SER. Lo que quieras, cuando tú quieras. Descárgate nuestra aplicación. En la cadena SER. El larguero con Álvaro Benito. En Wimbledon, de hecho, ya nos está escuchando desde Londres, 10 y 31 minutos, Francis Roach. El entrenador que está acompañando a Rafa Nadal. Ya sabéis que tiene dos. Carlos Moya, Francis Roach. Pero es Francis el que habitualmente siempre está en Wimbledon. Enseguida les saludamos. Pero antes, en esta breve presentación, un par de cosas que debes de saber. Parece que ya ha llegado el día G, el día Griezmann, que se ha cocinado a fuego lento, pero que ya está en ebullición en Barcelona. El equipo informaba esta tarde que el Barça ya había pagado 120 millones de euros por él. Vamos a conocer las tres partes, las tres patas. El Barça, el Atlético de Madrid y también la Liga. ¿Qué dice el Barça? Santiago Valle, hola. ¿Qué tal? Muy buenas. El Barça lo que dice es que no ha abonado esos 120 millones de euros y que la intención es hacerlo mañana. Mañana es el día que pretende pagar el Barça los 120 millones de euros de la cláusula de restricción por Antoine Griezmann. Dicen que está en duda algún aspecto burocrático, que no saben asegurar al 100% si lo pueden hacer mañana. Pero la intención es, sí, mañana abonarlo y cuando les den el ok desde el Atlético y desde la Liga, va a anunciar de manera oficial el fichaje de Antoine Griezmann. Luego vuelvo contigo, Santi. Por tanto, el Atlético de Madrid no ha recibido todavía el dinero por Antoine Griezmann. ¡Talavera, hola! ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Pues así es, hasta ahora de la noche. Ni ha recibido la comunicación por parte de la Liga y me imagino que le estarán dando F5 a las cuentas online y tampoco aparecen 120 millones de euros. Por lo tanto, como bien dice Santi, parece que va a ser en el día de mañana que el Barça ya ha recopilado ese dinero, esos 120 millones de euros. Pero a esta hora de la noche, 11 y 35, no le ha llegado el dinero. Por lo tanto, no se ha abonado la cláusula de Antoine Griezmann. Así te lo certifican en el Atlético de Madrid. Luego te escucho en el debate, evidentemente, imagínate una cuenta bancaria a la que le llegan de pronto 120 millones de euros, como para no anotarlo. Y a la Liga, mientras tanto, no le ha llegado ninguna notificación. Puede, parece, mañana será el día Griezmann. Si el de Griezmann se ha convertido en el caso de la primavera parte del verano, el de Neymar tiene pinta de que será el culebrón del verano. Hoy tenemos debate. El debate de los jueves, además, prontito, en media hora, así que ya puedes ir llamando al 900-100-800. Te vuelvo a repetir el número de teléfono, 900-100-800, si dentro de media hora quieres entrar aquí en Antena y votar por el siguiente debate. ¿Debe de ir el Barça decididamente a por Neymar? Esa es la pregunta. Después hay muchos vericuetos y muchas historias. Pero la pregunta concretamente es, ¿debe de ir el Barça decididamente a por Neymar? Enseguida lo debatimos con Sique Rodríguez, Marcos López, con Antonio Romero y con Miguel Martín Talavera. De mercado oficial, Iván Sapongyik, 21 años, ex del Benfica, delantero, llega al Atlético de Madrid. Mañana será presentado. Maxi Gómez ya está en Valencia para firmar con el equipo Che. Y en el Tour de Francia, primera etapa de montaña, el italiano Ciccone es el nuevo líder. Miquel Landa atacó, pero no sacó tiempo a los favoritos. Y lo que sí que pinta es a Tour entretenido, movido y muy abierto. Es decir, lo que no ha sucedido en estos últimos años. 11 y 33, 10 y 33 en Canarias y en Londres. ¿Sabes dónde están los mejores croissants? ¿Qué plaza siempre tiene sombra en verano? ¿Y en qué lugar pedir mesa para dos, o tres, o cuatro, sin reservar? Haz tú y a la ciudad con tu arona. Tu Ateca o tu Tarraco. Gama Sub de Seat desde 13.990 euros. Sería ya la mejor forma de terminar el partido. Ahí está el servicio de Nadal. ¡Bien! ¡Se acabó el fin! ¡Ganó Nadal! ¡Ganó Nadal! Así narraba Tornadizo hace 11 años, aquella final del año 2008 aquí en la SER, entre Roger Federer y Rafa Nadal. La verdad es que desde entonces se han vuelto a enfrentar muchísimas veces, pero ninguna de ellas en Wilmeldon. Mañana huele a partido especial. La verdad es que llevamos un año 2019 en el que hemos visto a Nadal y a Federer enfrentarse en las semifinales de Roland Garros y también de Wimbledon. Será mañana, que tal y como nos decía Roberto Bautista ayer, la primera semifinal Bautista-Jokovic a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde, y cuando acabe esa, pues bueno, a las 5 de la tarde aproximadamente, ya sabéis que esto del tenis no se sabe nunca cuándo acaba, arrancar el partido entre Nadal y Federer. A esta hora de la noche nos escucha Francis Roach, como decíamos, el entrenador que está acompañando a Rafa Nadal en esta singladura en Wimbledon 2019. Hola Francis, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por atender la llamada de la cadena SER. ¿Qué hace el entrenador de Rafa a esta hora? Pues estoy cenando con la familia ahora mismo. Disculpanos, ¿eh? Tranquilamente. ¿Ha ido la familia? ¿Ha estado durante las dos semanas o ha ido especialmente en esos últimos días? No, 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 mi familia y bueno, hemos estado toda la tarde, antes de que llegara, pues hemos entrenado esta mañana, hemos hecho lo mismo que hemos venido haciendo estos últimos días, por la tarde hemos estado relajados en casa y ya, bueno, Rafa se ha quedado con su familia en casa cenando y nada, nosotros hemos salido a cenar y bueno, esperando que llegue mañana. Esperando a que llegue mañana. Una curiosidad, porque en Wimbledon ya desde hace bastantes años siempre alquiláis una casa y ahí estáis todos, o solo Rafa. No, no, estamos, bueno, está el equipo y luego pues familiares cercanos y bueno, los que no caen pues intentan quedar pues casas cercanas, tipo mis hijos y así, o sea que un poquito, estamos todos cerca. Estáis todos bastante cerca, eso sí. ¿Cómo está Rafa? ¿Cómo le has notado? ¿Algo especial? ¿El entrenamiento como siempre? Quiero decir, el partido de mañana está trayendo las miradas de todo el tenis mundial. Bueno, normal, ¿no? Siempre hablamos del clásico, del gran clásico, un poquito hablando de fútbol siempre parece que el Barça-Madrid siempre el que viene es el más importante y en este caso pues evidentemente hace un tiempo pensábamos que no volveríamos a ver un Federer-Nadal en situaciones así muy avanzadas en un torneo o una final y pues hemos visto en Roland Garros aquí, o sea, yo creo que es bueno que levantes patiación para el tenis y Rafa pues bien, hemos estado entrenando esta mañana un poquito pues las situaciones que mañana se puede encontrar en un partido como Federer y ahora es luego una tarde tranquilo y ya, bueno, yo creo que llega bastante bien para afrontar el partido. ¿Físicamente está al 100%? No, ni hemos hablado del tema, o sea, cuando no se habla del tema, perfecto. Claro, cuando no se habla de la cuestión física es que está bien. Es que claro, ha pasado por una temporada un poquito complicada, Rafa, de lesiones, llegó a la Gira Europea de Tierra Batida con algunos problemas, pero ahí no ha pasado por problemas y tampoco en Yerba, es decir, que si no se habla de ese tema, Francis, es buena noticia, es que está bien. Sí, pero me refiero que no es que no se hable en la prensa, es que ni nosotros lo hablamos, ¿sabes? Entre el grupo, entonces, bueno, si no dice nada es que está bien, todo adelante y para mañana pues todo pinta que efectivamente que está preparado. ¿Qué tipo de partido esperáis mañana? Bueno, evidentemente en Yerba esperamos un febrero muy agresivo, se ha hablado mucho de la pista, que si la pelota está más lenta, bueno, cada año es un poquito el mismo discurso, ¿no? Al final yo creo que la dificultad de Yerba no es la velocidad de pelota, sino que interpretar el bote, los botes botan unas bolas muy diferentes, es el poder moverte de una manera como llegar a la pelota y pues Rafa tendrá que restar bien, que secar bien, que tenga pasings muy precisos, pero yo creo que durante todo el torneo se ha demostrado que está un poquito con todo esto que necesita mañana, que es precisión, intensidad y luego, bueno, pues delante tenemos el mejor jugador de la historia en Yerba, pero yo creo que Rafa llega bien, llega a un nivel un poquito superior a Roger en cuanto a lo que se ha visto hasta ahora. Sabemos que esto no significa nada, pero un poquito ayuda. Es el mejor tenis sobre Yerba que le has visto a Nadal, porque llegó a la final de 2006, de 2007, de 2008, de 2011 también llegó a las instancias finales, pero me he parado a pensar que entre 2012 y 2017 solo ganó ocho partidos, pero en cambio el año pasado semifinales, ya este año llega a semifinales, y sobre todo más allá de los resultados, Francis, ¿qué ha cambiado el hecho de que Rafa, tanto el año pasado como este, esté jugando tan bien? Es que está arrollando a sus rivales. Sí, yo creo que, a ver, Rafa ha mejorado como jugador a nivel de control de facetas dentro de una pista de tenis, esto hay que decir, pues que saca mejor, que controla mejor el slice, se puede ir a bolear, con el revés mueve mucho más al rival de lo que hacía antes, creo que tiene más habilidad a la hora de jugadas que salen cerca del cuadro de saque, lo que pasa que hace años tenía mejor físico, tenía menos miedo, porque cuando son jóvenes todo es nuevo, y él sabía que para seguir optando a ganar torneos a esta edad, pues tenía que cambiar cosas, y bueno, las cosas han ido bien, y no solo en Hierba están jugando mejor, sino yo creo en Roland Garros también, pues si leemos las estadísticas del final del partido, los puntos largos eran más para Thiem y los puntos cortos eran más para Rafa. Qué cosas, ¿no? Eso significa que... Qué cosas. Sí, sí, pero ya lo sabíamos que Rafa, yo creo que está muy capacitado para construir puntos a día de hoy, y mañana pues va a tener que hacerlo también. ¿Y esperáis un Federer de saque red desde el primer momento? Sí, obviamente, no sé si va a subir todas las veces, pero desde luego saque red y voy a presionar con el resto desde el primer momento, lo que pasa que yo pienso que van a haber igualmente intercambios desde el fondo de la pista, y esto yo creo que al final todo es ser Hierba, yo creo que es un poquito lo que tenemos que buscar, siendo muy agresivo, sin dejar que Federer tenga posiciones cómodas, y bueno, pues vamos a plantear el partido para que, pues, poner las cosas difíciles. Partido largo. No sé si habéis hablado durante este día y medio, o día y poco, desde que ganó a Sam Kerrey y Federer hiciese lo propio frente a Nisikori, de aquella final del año 2008, ¿se habéis vuelto a visionar algún vídeo de entonces o no? No, 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 si le soy sincero no, yo no, no sé si él, él puede ser que lo haya visto, él le gusta mucho ver vídeos, ve vídeos de todos los años, y yo, conociéndolo, puede ser que lo haya visto. Lo que pasa que, a nivel de referencias de tal partido de mañana, pues pocas cosas, han pasado muchos años, son dos jugadores, yo diría, un poco diferentes, hacen cosas un poco diferentes, mismo Federer, yo creo que sube más a la volea que antes, y lo que sí que hemos estado viendo, pues son partidos, los partidos que ha jugado Federer aquí en Wimbledon. Seguramente, Nadal, como bien dices tú, solo ha visto un puntito superior en cuanto a nivel en este Wimbledon a Roger Federer, teniendo en cuenta que Federer es el mejor tenista sobre la historia sobre Hierba, no en vano ha ganado ocho veces allí. La semifinal, ¿tú la ves? Claro, es difícil verlo de manera objetiva estando en la posición en la que estás, pero ¿la ves al 50%? Yo la veo al 50% y siendo entrenador de Rafa, lo tengo que ver ganador, ¿no? Porque eso es lo que quiero, creo que puede hacerlo, pero realmente está muy volada. Y por último, conoces bien a Rafa, lo ha ganado todo, absolutamente todo, menos las ATP Finals, la Copa de Maestros, teniendo en cuenta que ya está en el tramo final, que se va aproximando de su carrera deportiva, tiene 33 años, que llevaba hasta el año pasado, sin lograr buenos resultados, una serie de años en Wimbledon, ¿qué crees que es lo que más le gustaría ganar otra vez? Precisamente Wimbledon, 11 años, bueno, no, perdón, serían 9 años después, porque lo ganó en 2010. ¿Es lo que más le gustaría volver a ganar? Bueno, para él ganar un gran slam significa mucho, aunque tenga muchos, él sabe de la dificultad que son tres semanas, mucha presión, físicamente es de estar bien, y si reúnes todos estos requisitos, encima tienes que tener suerte, si tienen que dar las cosas un buen sorteo, luego que no tengas mala suerte con la lluvia, ahora la lluvia no juega tanto, porque con piezas cubiertas, pero horarios, se hacen de reunir muchas cosas, entonces un gran slam significa mucho, ahora estamos aquí, pero obviamente yo creo que también Australia, es el torneo que se le ha resistido más, tiene uno, ha jugado muchas finales allí, podría haber ganado alguna final que ha perdido, yo creo que a Australia le haría bastante ilusión, para tener al menos dos de todos los torneos, pero al final lo importante es que él sigue teniendo ganas de ganar, de competir, y esto es lo que al final hará que puedas ir jugando durante más tiempo. No te robamos más tiempo que sabemos que está ahí tu familia esperando, así que solo una curiosidad, a esta hora de la noche todavía hay restaurantes abiertos en Londres, ¿no? Que están a punto de cerrar directamente. Sí, sí, aparte estamos en un restaurante español, cambio de tercio, o sea que... Anda, claro que sí, hace poco saludábamos a Feliciano López después de ganar en Queens, y estaba en ese mismo restaurante. Un abrazo muy fuerte, Francis, y gracias por atender la llamada de la SER. Muy bien, muchas gracias. A las 11 menos cuarto, hora local en Londres, donde los atiende justo antes del partido de mañana. Allí está Miguel Ángel Zubi Arraín, el enviado especial de la cadena SER. Hola Zubi, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Ahora hablaremos de las semifinales femeninas que se han celebrado en el día de hoy, pero bueno, después de escuchar un poquito a Francis Ros, sus reflexiones, el entrenador de Rafa Nadal, cuando nos decía que le ve un puntito por encima a Federer en lo que a nivel se refiere en este Wimbledon, es que estoy de acuerdo. Es que es curioso, porque a partir del partido de Nick Kyrgios, yo creo que le vino muy bien. Tantas cosas que se hablaron Zubi, ¿verdad? De, no, Kyrgios en segunda ronda, vaya cuadro durísimo, tal, no sé qué. Pues es que, yo creo que eso le hizo aumentar el nivel de tal manera que es que después ha arrollado al resto de rivales. Sí, era un partido muy complicado, y Rafa lo sabía, pero era una espinita que tenía que quitarse, y supo jugar lo suficientemente bien como para batir a un Kyrgios, que a pesar de que tiene la cabeza pájaros muchas veces, te hace 29 ises en un partido, y por lo tanto te lo pone muy muy difícil, pero Rafa aguantó el tirón, y fue capaz de ganar, eso le dio muchísima moral, le puso en la órbita de jugar cada día mejor, y que lo ha dicho Francis, que no se le puede enmendar nada, porque es que lo ha explicado a las mil maravillas, claro, quién le va a conocer mejor que él, pues está, yo también creo que está un poquito mejor, está jugando muy bien, está sacando, está boleando, está haciendo passing, está cruzando la bola de derecha y de revés, se lo está poniendo muy difícil a todo el mundo, y Federer está quizás con dudas, con Nishikori perdió el primer set, luego ganó más o menos bien, pero también sabemos que Nishikori no tiene mucha fuerza mental, y por lo tanto, ahí Rafa no va a fallar, por lo tanto, yo creo que va a ser un partido durísimo, pero yo también veo, a pesar de ese 50-50, yo también creo que Rafa está un poquito por encima, y tengo la sospecha de que si juega bien, siempre digo lo mismo, si juegas mal pierdes, si juega bien, el partido lo puede ganar y estar en la final. Pues fíjate que yo tengo la misma sensación, y que hoy hablando con gente de la redacción de deportes, o que venían informativos a deportes, decía, ¿qué va a pasar mañana? Y yo decía, es que para mí es impredecible, a ver, impredecible, recuerdo aquella semifinal de Roland Garros, de hace apenas un par de meses, o de mes y medio, o de un mes prácticamente, que le ganó Rafa en tres sets, y hasta parece que fácil, en el segundo set aumentó un poquito el nivel Federer, pero Nadal se demostró clarísimamente que estaba dispuesto a aumentar ese nivel, esto es hierba, yo creo que algún set va a perder, pero yo también tengo la sensación de que va a ganar mañana, fíjate, y eso son palabras mayores, teniendo en cuenta quién está enfrente, ocho veces ganado en Wimbledon. La otra semifinal empieza a las dos de la tarde, ¿no? La de Bautista, Zubi. Sí, dos de la tarde, la española, la una aquí, va a ser una semifinal también, muy complicada, hombre, teoría, Jokovic es superior, es el número uno del mundo, sabe jugar en hierba, es súper peligroso con todos los golpes, pero va a tener en la cabeza dos partidos de este año, en los cuales los dos los perdió, en Doha y en Miami, con Bautista, y eso le puede hacer tener sus dudas, si Bautista juega bien, si Bautista saca como está sacando, y pegando a la bola con mucha seriedad, y sin dudas, abriendo muchos ángulos, pues a lo mejor Jokovic, sí que puede tener sus pequeñas dudas, y podría darse la sorpresa, porque sería una sorpresa, que Bautista le ganara a Jokovic, pero el tenis es un mundo de sorpresas, yo siempre lo digo, y por lo tanto, bueno, favorito Jokovic, pero puntos impensivos, y esperemos, yo quiero que gane Bautista, lógicamente, yo vengo aquí a que ganen los nuestros, y por lo tanto, bien que me gustaría que ganara Bautista ese partido, y bien que me gustaría que luego ganara Nadal, y que el domingo no se echaron a todos de Londres, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Directamente, vamos, o sea, llena al final, ¿quién no lo iba a decir? Igual hace 15, 20 años, en la época de Correcha, Moya, Mantilla, tal, que parecía que no podíamos ir a jugar sobre hierba, y que haya, igual este domingo, una final española. Que la hierba era para las vacas, eso es, eso es, que la hierba era para las vacas, dijo uno una vez aquí, pero bueno, ahora comemos hierba todos divinamente, no hay problema. La final masculina, el domingo a las 3 de la tarde, la femenina, el sábado, con esto finalizo Zubi, el sábado a las 3 de la tarde, hoy hemos tenido las semis. Sí, unas semis, yo creo que muy desparejadas, Jaleb le ha ganado fácil las vitolinas, 6-1-6-3, y Serena Williams a Estricova, 6-1-6-2, y bueno, la final puede ser interesante, porque Serena Williams está mayor, pero sabe jugar muy bien al tenis en hierba, tiene una potencia tremenda, y Jaleb también es otra número 1, que juega muy bien, quizás se asustan los momentos complicados, pero bueno, tiene la gran oportunidad de ganar Wimbledon, y debería intentar dar la talla, no la suele dar, vamos a ser sinceros, ha fallado en muchas oportunidades, tuvo 5 ocasiones, 5 torneos, para ser número 1 del mundo, y perdió en las 5 oportunidades, al final lo consiguió, pero le ha costado, así que yo veo favorita a Serena Williams, si no hay contratiempos, pero si Jaleb la mueve, y la hace correr en exceso, todos vemos a la Williams, como está en la pista, está más pasada de kilos que yo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero es una gran campeona, y con eso nos tenemos que quedar, gracias tu, y hasta mañana, 12-10, 11-10 en Canarias, Serena Williams, Simona Jaleb, una gran campeona Serena Williams, y también Simona Jaleb, va por su viejísimo tercer Gran Slam, en seguida, bueno, vamos a tener el debate muy pronto, recuerdo la pregunta del debate, también podéis ir llamando al 900-100-800, insisto, 900-100-800, la pregunta es, ¿debe de ir el Barça decididamente a por Neymar? Insisto que aquí es muy importante, lo que se pregunta, lo que se pregunta concretamente, concretamente es, ¿debe de ir el Barça decididamente a por Neymar? En seguida lo debatimos, con Sique Rodríguez, Marcos López, Antonio Romero, y Miguel Martín Talavera, 900-100-800, 900-100-800, antes, con Antomian y Toño García, conocemos cositas del Real Madrid, que seguro que te van a interesar, esto es el larguero. Solo hasta el domingo, en el corte inglés, Supertecno Precios, con las mejores ofertas, televisor LG OLED de 55 pulgadas, 4K con inteligencia artificial, antes 2.099 euros, ahora 1.396, portátil ultraligero, Asus VivoBook 15, con procesador Intel Core i3, antes 599 euros, ahora 424,15, Supertecno Precios, solo en el corte inglés. 90 millones con el bote de Euromillones, para Nacho una cocina, una buena, completa, de profesional, y apuestos, bueno, le abrimos un restaurante, ¿no? Eso, una cocina muy profesional en su restaurante, ¿y alguna estrella? No podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones, este viernes, 90 millones, y además el millón de Euromillones, que toca siempre y en España, juega Euromillones. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad, y solo si eres mayor de edad. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Tengo un dolor de muelas terrible. Yo uso Denti Spray. ¿Denti qué? Denti Spray. Denti Spray con benzocaina, de Laboratorios Viñas, es una solución dental en spray, que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías. Denti Spray, lea las instrucciones de este medicamento, y consulte al farmacéutico. Un premio Ondas, no es un premio, nunca lo ha sido. Un premio Ondas, es en realidad una escalera, que sube más allá de cualquier meta. Un puente, que te hace cruzar hacia el reconocimiento. Porque para cada uno, un premio Ondas es algo distinto. Pero para todos, es siempre mucho más, que ganar un premio. Premios Ondas, los más prestigiosos galardones de radio y televisión, que se conceden en España. Entra en premiosondas.com, e inscribe tu candidatura. Sigue a El Larguero en Instagram, arroba El Larguero, en facebook.com barra El Larguero, y suscríbete al canal de YouTube. Las banderas no siempre son de tela. Si venías del Congo, no venías de un sitio tampoco idílico. Pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos, yo no lo he visto nunca. Y psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura. La memoria nos hace libres. El olvido es la falsificación del pasado. Y me impresiona siempre cómo, en España, se quiere vivir falsificando el pasado. Y la historia es el referente para no repetir errores. ¿Qué tienes tú con Fernando VII? No, lo que tenemos todos los españoles. Lo que pasa es que el resto no lo sabéis. Todavía no os habéis enterado que este hombre nos arruinó culturalmente. Pero lo que nos hace diferentes es la capacidad de pensar. ¿Por qué es tan importante que los adolescentes aprendan a filosofar? Fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la adolescencia. Y la posibilidad de actuar. Podría ser yo. ¿Por qué no estoy haciendo nada? ¿Y qué estás haciendo? Así fue como comencé un proyecto de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual. La Ventana. Séptima temporada con Carlas Francino. En la SER. Descárgate como y cuando quieras. Ya disponible un nuevo programa de Contigo Dentro con Celia Blanco. Queremos que la vida y el sexo sean mucho más divertidos. Contigo Dentro. Entra en cadenaser.com o nuestra app y descárgatelo. Cadenaser. Ollente. ¿Te gusta la tradio? La buena tradio está de enhorabuena porque está sintonizando la caena SER. Un plantel de voces, amigas. Un equipo de profesionales que te acompañan en las 24 horas del día va a darte información y regocijo. Disculpe, caballero. ¿Qué pasa? Este lenguaje ya no se emplea. ¿Ya no se emplea este lenguaje? Ya queda como un pelín antiguo. ¿Pelín antiguo? Pelín antiguo, sí. ¿Y no será que se están perdiendo los valores? No, hombre, no. ¿Pregunto? No, no, no. Pregunto, eh. Sin ironía. Pregunto, pregunto. No, no, no. Simplemente que los valores han cambiado. Ay, qué pena me dais. No. Qué pena me da la cadena SER. No, hombre, no diga eso. Y qué pena me da España. Cadena SER. Me duele España. Nuevos valores. Y me duele la cadena SER. ¿Me puedo llevar a Mara Torres al gimnasio? ¿Puede acompañarme Javier del Pino cuando me tumbo en el sofá después de comer? En últimos programas selecciona el que prefieras y dale al play. Toma el control de la SER. Lo que quieras, cuando tú quieras. Descárgate nuestra aplicación. El Larguero con Álvaro Benito. En Canadá sigue el Real Madrid y su estadía todavía se va a prolongar durante una semana y pico más antes de que se vayan a jugar varios amistosos en Estados Unidos. El Barça vuelve este domingo y el Atlético de Madrid para hablar de los más grandes ya vuelve hace unos cuantos días. Allí está el enviado especial de la cadena SER casi casi las 6 de la tarde. Anton Biana, buenas noches. Buenas tardes para ti. Aquí estamos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Hoy se ha suspendido el entrenamiento? Sí, por una tormenta eléctrica. Durante una hora han estado sobre el verde de la ciudad deportiva del Montreal Impact, pero cuando eran las 11 de la mañana aquí en Montreal la tormenta era muy fuerte y en Norteamérica son estrictos. Ya pasó el año pasado en Miami, en el primer entrenamiento de la era Lopetegui en suelo norteamericano. No se puede entrenar ni hacer ninguna actividad deportiva al aire libre si hay tormenta eléctrica. Se ponen, como digo, muy estrictos los trabajadores de las diferentes instituciones deportivas y han tenido que meterse en el gimnasio. Ya estaba en el gimnasio Luka Modric que no ha podido trabajar con sus compañeros. Está trabajando en Madrid ahora mismo en la segunda sesión del día a puerta cerrada ahí en la ciudad deportiva, pero sí, por la mañana tormenta eléctrica, ahora luce el sol, temperatura muy agradable, así que por ahora una jornada con mucho balón. Por la mañana hemos visto hacer al equipo ejercicios técnicos con balón en grupo que es todo lo contrario a lo que vimos ayer por la mañana. Me he fijado en los grupos que se han ido formando, por ejemplo, el nuevo Hazard estuvo escoltado por los francófonos, es decir, por el recién fichado Mendy, por Karim Benzema y por Rafael Varane. En otro grupo estaba la banda de Ramos con Carvajal, Lucas, Toni Kroos y Gareth Bale, al que estoy viendo muy próximo a Ramos. Ya sabes tú que Sergio es un gran capitán y le gusta apadrinar causas perdidas, pues le he visto hoy muy cerca de Bale y también ayer. ¿Es una causa perdida la de Bale? Sí, yo creo que es una causa perdida completamente para Zidane. Digo, ya que Bale se quiera quedar, pero es un jugador que el año pasado en la pretemporada que hacíamos con el equipo aquí en Estados Unidos parecía que iba a ser el heredero del trono de Cristiano y ahora tiene un papel mucho más secundario y sabe que está en el Madrid sin que su entrenador quiera. Había otro grupo con brasileños, con Marcelo, con Rodrigo, con Vinicius, ahí estaba Marco Asensio, al que poco a poco vemos ya cada vez más feliz en esta gira por Estados Unidos y mañana viene Isco Alarcón, que ya ha sido padre, tanto él como su pareja Sara Áramo están felices, ya son padres, una gran noticia y por tanto mañana toma un avión y se incorpora a Montreal para trabajar con sus compañeros en el entrenamiento del sábado que va a ser el penúltimo antes de que llegue a Canadá Florentino Pérez y por cierto también de este entrenamiento y de lo que estamos viendo me quedo bastante Álvaro con Keylor Navas, me estoy fijando mucho en el tico, momentos complicados para él y aunque es una persona alegre y tiene a un montón de costarricenses esperándole en la puerta del hotel que le animan y le dicen eso de pura vida, yo noto a Keylor más serio que de costumbre, sabe que es una pretemporada muy muy distinta para él que le han buscado salida que no ha tenido feeling con el club porque él quería marcharse gratis el Madrid pide traspaso y la cara de Keylor Navas denota bastante cómo está el portero en este momento de la pretemporada. No son los días más felices en el Real Madrid para pura vida. Por cierto, son los primeros días porque al fin y al cabo el Madrid ha hecho una serie de contrataciones pero sobre todas ellas sobresale la de un futbolista que es el único que realmente sí que pensamos todos que va a ser titular e indiscutible como va a ser Eden Hazard. ¿Cómo están siendo? ¿Cómo la estás viendo tú y también bajo la óptica de sus compañeros Eden Hazard? A mí me gusta mucho Hazard. Me parece que es una estrella en el concepto global de la palabra estrella. Le paso un poquito como a Zidane. Son gente que sabe que son especiales y en su comportamiento en su forma de moverse en su forma de hablar en su forma de tocar el balón en el entrenamiento Hazard es un jugador distinto una superestrella. Me pasa lo mismo como cuando vi por primera vez a Kaká cuando jugaba en el Milán son esos jugadores que hasta en su forma de moverse son auténticas estrellas del balón. Aquí lo está pasando un poco mal al principio porque es bastante dura la pretemporada porque hace calor humedad bochorno porque nos han comentado desde el club que algún jugador incluso ha sufrido las primeras ampollas en estos entrenamientos porque el césped de la ciudad deportiva está recién cambiado porque hace como digo mucho calor y se ha hecho viral lo he visto yo por ejemplo en as.com un vídeo de Hazard que parece que no puede ni terminar la carrera continua que marca el preparador Gregory Dupont pues es evidente que no está al 100% y que le está costando terminar por ejemplo la parte física de los entrenamientos que no está tan fino como Karim Benzema que está impecable o como Thibaut Courtois al que vemos tirar del grupo en esos minutos de carrera continua pero dentro de que no está Hazard al 100% y que es verdad que el vídeo demuestra a un jugador que le cuesta un poco seguir el ritmo de la carrera de sus compañeros me parece que es una anécdota normal en el primer día de pretemporada y me parece que Hazard sí que es el fichaje del año del Madrid y que le va a dar mucha gloria al público del Bernabéu Enseguida Toño García nos va a aportar algunas claves de las que ya con Antón me han hemos ido deserenando en estos últimos días acerca de la planificación del Real Madrid de lo que piensan acerca de un verano que todavía puede ser largo pero antes Antón a ver dos nombres propios el primero de ellos tú lo desvelas hace unas cuantas semanas cuando parecía algo que parecía harto improbable lo de James el Atlético de Madrid estamos ya 12 de julio ya se han cumplido ahí las señales horarias 12 de julio ¿hay alguna variación? James, Napoli Atlético de Madrid Lo que podemos contar hoy es que sigue abierta la opción de ver a James en el Atlético de Madrid se esperan novedades sobre el futuro del colombiano en las próximas horas pero no está para nada cerrada esa posibilidad yo diría esto es mi opinión que cada día que pasa los colchoneros ganan medio metro en la batalla hoy he leído lo que ha dicho de Laurentiis el presidente del Nápoles que ha dicho desde Italia que lo que no quieren hacer leo literalmente es ceder ante las injustas peticiones de Florentino Pérez sobre el fichaje de James pero eso que si tenemos algo más mañana lo contaremos pero hoy lo que podemos aportar es que para nada se aleja la opción de James al Atlético y de hecho yo creo que habrá novedades en las próximas horas y que eso podría acercar un poquito más a James al Metropolitano no se aleja sino todo lo contrario James del Atlético de Madrid y acerca de Jesús Vallejo con el que abríamos ayer el programa siempre hubo una charla deliciosa cuando hablamos con el central del Real Madrid campeón de Europa Sub-21 pero que al fin y al cabo es en una situación complicada el quinto central Sí he preguntado durante el día de hoy y me dicen que Vallejo gusta mucho en Alemania que tiene muy buen cartel en la Bundesliga y que después de la experiencia positiva que tuvo hace unos años en el Eintracht varios clubes de Alemania están interesados en contar con Vallejo a partir de ya en cuanto el Madrid decida que tiene que salir Vallejo hay equipos de la Bundesliga muy interesados en fichar al central aragonés del Real Madrid así que durante esta pretemporada iremos preguntando él como te contó ayer que no se sabía no se va a incorporar hasta el día 22 en Valdebebas y lo normal viendo los tiempos es que no viaja a Estados Unidos si se incorpora el 22 el Madrid juega el 23 en Washington y solo quedaría un partido en New Jersey contra el Atlético de Madrid no sé si tendría mucho sentido que venga pero él ya sabe el día que se incorpora y como decimos por lo que nos cuentan varios clubes de la Bundesliga interesados en el futuro de Vallejo y en no quedarse fuera de la pelea por un central especial como es el capitán de la selección española sub-21 eso luego que es un buen central aguantame porque es evidente que el Real Madrid está causando pasiones ahí en Montreal y vamos a tener algún ejemplo pero antes está por ahí Toño García hola Toño buenas noches hola Álvaro ¿qué tal? buenas noches estos ya sabemos algunas claves de este nuevo Madrid pero tú tienes algún detalle más ¿qué idea maneja el Club Blanco? en algunas cuestiones relacionadas con salidas y entradas de futbolistas Toño si la estrategia es muy clara hay que vender antes de traer a ningún jugador más han invertido unos 400 millones de euros y el mensaje en el Madrid ahora mismo es muy claro hay que dejar salir antes que entrar hay muchos nombres propios como te estaba comentando ahora Antonio y Ana y apúntate esta cantidad 100 millones de euros como mínimo es lo que quiere sacar el Real Madrid a lo que ya ha sacado que lleva recopilado en torno a 125 millones de euros no me han fallado los cálculos y lo que te decía esa es la cifra que manejan desde el Madrid en estos momentos vender primero antes de comprar más jugadores vender por valor de 100 millones de euros y recopilar unos 100 millones de euros como mínimo como mínimo eso es eso es lo que se plantea ahora mismo en el Real Madrid hombre desde luego tiene futbolistas como para ello de hecho Antón lo contaba ayer James es uno que les estaba contando ahora absolutamente hay futbolistas que tienen muy buen cartel y a los que el Madrid les quiere dar salida evidentemente sin duda podría recopilar esos 100 millones de euros podría recopilar ahí sí hay para recopilar desde luego hasta llegar a 100 tienen ahí para para ver eso en lo que concierne a las salidas en la cuestión concerniente a las entradas ¿qué pasa con Pocua? Toño bueno lo que todos sabemos Zidane lo tiene el jugador quiere venir quiere venir al Real Madrid desde la temporada pasada ya su gente de confianza ya lo dejó caer pasa que primero el Madrid tiene que hacer caja como te estaba contando hasta ahora y pasa que el United de momento no quiere venderlo y con estas variantes desde el Madrid el mensaje es muy claro el verano es muy largo el Manchester tiene que querer sentarse a negociarlo primero pero no hay prisa por este tema por el tema Pocba no hay prisa entre comillas porque ya sabéis que el 8 de agosto y en el Madrid saben que el 8 de agosto se cierra el mercado de la Premier entonces se va a ir cocinando a fuego lento teniendo en cuenta la fecha del 8 de agosto también me entre paréntesis no descartes que se pueda hacer a finales de agosto a pesar que el 8 de agosto se cierre el mercado de la Premier porque ya sabes que el Madrid es muy de poner la guinda del pastel me explicaban a finales de verano que han hecho muchos fichajes importantes a última hora o sea la frase que más me repetían y que más claro tienen en el Real Madrid es que el verano es muy largo primero hay que vender hay que dejar salir y tranquilidad con el tema Pocba porque Zidane tiene ya muchas caras nuevas y sobre todo la que consideran más importante y hablaba Antón de su profesionalidad es Hazard Hazard es el hombre más importante del Real Madrid estas temporadas sin ninguna duda y por cierto y déjame que te acabo con el tema Pocba no han gustado las palabras de Mino Rayola en Inglaterra diciendo que todo el mundo sabe dónde va a jugar Pocba en el Madrid consideran que no ayudan a crear un ambiente propicio no ayudan a esos preliminares para intentar convencer al United tampoco quieren que haya una guerra entre jugador Real Madrid y Manchester United eso en relación a Pocba enseguida estamos con el debate hemos hecho estábamos hablando en la reunión de redacción hace unas horas con Héctor y compañía y decíamos hemos hecho dos debates en relación a Neymar y uno de ellos era poniendo la variable también del Madrid y del Barcelona pero ahora mismo solo para el debate de hoy ponemos la variable del Barcelona que es la que parece más cercana debe vir el Barça decididamente a por Neymar en el Madrid que piensan en torno a todo esto de Neymar y el Barcelona Toño ya lo contó Antón creo que fue el lunes que no lo quieren ya lo contamos aquí en el larguero pero la gente que sabe de números en la entidad blanca no entienden cómo el Barcelona pueda cometer el fichaje de Griezmann 120 millones que van a depositar la clóxula mañana en la liga y el de Neymar el de Neymar pues sea lo que le pida el PSG 200 222 bueno lo que van a hacer lo que le vaya a pedir entonces la gente de números del Real Madrid creen que el fichaje de Neymar si se produce y si se hace será por un intercambio de jugadores han sido o consideran que es la única manera de acometer el fichaje del brasileño y es lo que creen que puede suceder si van a pagar los 120 millones como así parece por Antoine Griezmann no se explican cómo pueden hacer liquidez suficiente ¿no? de Neymar claro entonces confían que va a haber intercambio son algunas interesante son algunas claves que nos aporta Toño García 12 de julio de lo que piensa en el Real Madrid acerca de algunas cuestiones que tenga usted felices vacaciones bueno bueno felices vacaciones ya sabes que te he estrujado hasta el final un abrazo Toño hasta mañana un abrazo enseguida estoy con Santiago Valla para que nos amplíe un poquito lo que nos contaba a las once y media de la noche la opción de que mañana sea el día G el día Griezmann pero todavía falta confirmarlo Antoine lo comentábamos anteriormente el Barcelona tiene que hacer dos giras Estados Unidos y Japón el Madrid solo hace Estados Unidos y Canadá según pasan los días el interés por el equipo blanco todavía va va subiendo o no yo te diría que se mantiene alto todo el rato y es una situación que no nos cansamos de ver por mucho que ya sea normal aquí en Canadá y es la segunda vez que venimos con el Madrid a Montreal hay gente en la puerta todo el rato y el protocolo del Madrid es el siguiente en hora canadiense entrenan a las 10 de la mañana así que salen del hotel a las 9 menos cuarto desde las 8 de la mañana aproximadamente ya hay gente en la puerta esperando para verle salir y ver si uno se para y firma un autógrafo el equipo se va como te digo a las 9 menos cuarto tardan volver unas 3-4 horas y la gente se queda esperando la calle la medio cortan en la acera para que puedan pasar peatones pero se queda un grupo grande de gente esperando al Madrid y están 4 horas esperando a que se bajen del autobús para ir a comer y descansar los jugadores la gente se queda en la puerta del hotel salen los futbolistas para ir a entrenar por la tarde vuelven horas más tarde y siempre hay un campamento montado de aficionados que quieren o una foto o un autógrafo o simplemente gritar a Zidane a Kroos a Benzema y compañía y por eso hemos pasado hoy un buen rato con ellos para pulsar el ambiente y para poner en sonidos como es la puerta del hotel del Real Madrid en esta gira de verano 2019 ¿Cómo es tu nombre? Josué Pedres ¿De dónde eres? De Venezuela Me encanta el Madrid es un equipazo sin Cristiano sigue siendo un equipazo Los jugadores acaban de marchar al entrenamiento ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a esperar? Siempre que estemos en el frente yo espero lo que sea o sea me quedo hasta aquí para aunque sea verlo ¿Cuál es tu nombre? Hugo ¿De dónde eres Hugo? México Por el Madrid lo que sea cualquier cosa vale la pena ¿Y si te escuchara alguien del Madrid ¿Tú a quién ficharías? ¿De los que están? ¿A Neymar a Mbappé a Pogba ¿Cuál es el que te gusta a ti por ejemplo Hugo? No sé si más fichas que están en la solución pero Mbappé es un fichaje que me gustaría mucho para el Real Madrid ¿Por cuál Real Madrid? Porque es un gran club y a Zidane Ramos Ronaldo ya pasé a la Madrid ¡Sisú! 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 Gritos de ¡Sisú! ¡Sisú! Así suena este hotel prácticamente todo el día Ahora como te digo el equipo está entrenando me he alejado un poco de la puerta para no meter demasiado ruido de coche que es una hora de tráfico hora punta aquí en Montreal pero sigo viendo a gente en la puerta que se volverán locos cuando dentro de aproximadamente una hora, hora y media aparezca Álvaro otra vez el autobús del Real Madrid ya para descansar definitivamente en este hotel Ritz-Carlton Esta es la crónica de otro día más de pretemporada del Real Madrid que lo firma Antonia Nades en Montreal Un abrazo Antonia hasta mañana Hasta mañana Un abrazo Enseguida el debate pero antes abríamos el programa con el con Santiago Valle contándonos un poquito las claves de lo que piensa en el Barcelona después de lo que por ejemplo hoy avanzaba el diario El Quinte que ya había pagado esos 120 millones de euros el Barcelona por Griezmann Santi, hola otra vez ¿Qué tal? Muy buenas Álvaro Ampliamos un poquito el Barça ya sabía que hoy no se iba a hacer nada pero a partir de mañana todo se alerta Sí la intención del club es hacerlo mañana y no se atreven a asegurarlo al 100% por si falla algún trámite burocrático pero nos indican desde el Barça que la intención es pagar mañana la cláusula de Antoine Griezmann y cuando todo esté validado por la Liga y por el Atlético de Madrid hacer oficial el fichaje del francés y la presentación se iría ya para la próxima semana para el lunes de la próxima semana la presentación de Antoine Griezmann por cierto sin público porque el Camp Nou hoy no tiene césped lo están cambiando la razón es esa la razón que dice el Barça porque se ha hablado mucho se ha escuchado mucho no claro porque como en marzo fue con el Atlético de Madrid y le pitaron a ver cómo va a ser el recibimiento vaya pollo imagínate presentan a Griezmann y le pitan lo que dice el Barça es porque no hay césped no y al Barça le interesa mostrar a Griezmann no le interesa en ningún caso esconderlo porque lo considera su fichaje estrella hasta el momento vamos a ver si llega Neymar pero es su fichaje estrella y no le interesa esconderlo si no lo presenta con público ante el Camp Nou es porque no puede acceder el público porque la imagen sería un tanto fea la verdad de ver el Camp Nou con arena marrón sin césped y Griezmann saltando a un patatal por decirlo así ese es el motivo que alega el Barça para no presentar a Griezmann en el Camp Nou con público y para completar toda la información porque hay muchos nombres propios en este verano James Griezmann también el de Neymar obviamente que es el principal nos comentaba Toño García lo que manejan en el Real Madrid lo que piensan porque obviamente los dos grandes cocos del fútbol español siempre se miran el uno al otro piensan que si el Barça va por Neymar obviamente tiene que meter jugadores creen que no tiene líquido suficiente ¿qué piensa el Barça en relación a Neymar ¿es lo mismo o no? el Barça quiere meter a jugadores en la operación te lo contaba el otro día Sique Rodríguez que la valoración que hace el PSG es muy alta y el Barça lo valora en unos 130 millones porque ya tiene devaluado al jugador ya se han amortizado dos años del contrato del fichaje que hizo el Paris Saint Germain ¿no? entonces el Barça para el Barça el ideal es un intercambio Neymar-Coutinho a partir de ahí se puede mirar de incorporar dinero y de incorporar a algún otro jugador a la operación pero el Barça sí o sí quiere meter jugadores en la operación Neymar para afrontarla porque a día de hoy recordemos el dinero que pide el Paris Saint Germain que está por encima de los 200 millones de euros el Barça dice que por esas cantidades ni negocia que no se va a sentar para fichar a Neymar porque considera que es un gran jugador pero entre otras cosas le está haciendo un favor fichando a Neymar porque es él quien quiere volver y es el Paris Saint Germain quien quiere venderlo porque están en una situación complicada ambos Cris Manini y más nombres propios gracias Andy hasta mañana un abrazo pausa breve y a la vuelta ya estamos con el debate todo el mundo quiere que llegue el verano aunque solo sea por el extra de verano de la once el quince de agosto veinte millones de euros y veinte premios de cien mil euros compra ya tu cupón porque el extra de verano de la once ya está a la venta la pregunta es clara debe de ir el Barça decididamente a por Neymar ha sido la semana Neymar otra cosa es que mañana pues se anuncia lo de Griezmann y la cosa cambia debe de ir decididamente el Barça por Neymar creen que sí Antonio Romero y Miguel Martín Talavera hola Romero muy buenas que buen tío Sobaña que dice que no presentan a Griezmann con las puertas abiertas porque no tiene el cepo la verdad que aparte aparte de buen periodo está muy buen tío muy buenas a todos Talavera hola hola Talavera ahora estamos con él se está conectando mejor solo Álvaro que mal acompañado iba a decir yo lo de las parejas extrañas está por ahí Sique Rodríguez que están en no junto a Marcos López hola Sique muy buenas que tal muy buenas y que pasa que estabas a punto de decir Sique que nos conocemos y tú tienes muy mala leche para recontestar a Romero de lo que ha dicho Santiago ya anda aguántate Marcos Lópezola ¿qué tal? ¿cómo estamos? y ahora ya estamos con Talavera así que por ahora es un uno contra dos pero enseguida va a venir por aquí ya Talavera Antonio puede con todo no tengo ninguna duda debe de ir el Barça decididamente a por Neymar ¿sí o no? Romero que empiecen los de Barcelona ¿te parece? no, no, no que empiece bueno pues mira que lo tengo apuntado y lo leo yo creo yo creo que para la Liga Española sería bueno más ahora en tiempo de fuga de talentos que un futbolista con más nombre que fútbol pero que tiene nombre volviera a la Liga Española yo creo que sinceramente sería bueno para el campeonato viniera al equipo que viniera en este caso al FC Barcelona que es el único que le pretende y el único que tiene posibilidades reales de fichar al brasileño y yo creo además Álvaro que en clave madridista sería la verdad una gozada ver a un club como el FC Barcelona arrastrarse entre comillas lo de arrastrarse por un futbolista que le dejó en ridículo se hizo una foto con Piqué que dio la vuelta al mundo pagó la cláusula de rescisión cuando prometió amor eterno al FC Barcelona y además tuvo la indecencia de aguantar 30 o 35 días la operación para que papá Neymar cobrara una comisión que ahora mismo está en el tribunal o que ahora mismo está ante la justicia yo creo que y lo digo sinceramente para la Liga Española más por nombre que por fútbol más por lo de fuera que por lo de dentro la vuelta de Neymar al Barcelona sería bueno y repito en clave madridista ver arrastrarse tanto a Bartomeu y a su gente por un futbolista que les dejó tirado en su momento sería una gozada bueno yo he leído en el país que Neymar le ha dicho no sé si 3 o 4 veces que no al Real Madrid y que por eso el Madrid ya no lo quiere bueno lo he leído en el país que creo que es un periódico bastante fiable es referencia es el más libre de toda España le dijo que no en 2012 para fichar por el Barça le dijo que no en 2017 cuando se marchó del Barça pero prefirió irse al Paris Saint-Germain y creo por lo que he leído que el Madrid ya ni lo intenta porque sabe que le va a volver por eso por eso que le ha dicho que no 4 veces lo digo pongo el esterisco para que lo tenga aclarar toda España este verano le ha dicho que no lo ha leído en el país que este verano que el Madrid lo tante hoy que ya no quiere volver a ficharlo porque el desgaste de imagen para que le vuelva a decir que no te lo digo Torres creo que fue ayer o antes de ayer en el periódico el país página entera que este año el Madrid haya ido por Neymar bueno yo te digo lo que he leído en el país y yo te digo que a mi no me consta vale vale pero le he dicho que no unas cuantas veces Neymar al Madrid si vale no hay más preguntas este año en el año 2019 no vale vale no tengo más preguntas le he dicho que no al Madrid unas cuantas veces pues no hay más preguntas no pero que argumenta porque lo tiene que firmar el Barcelona no no si yo defiendo que el Barça no debe volverse loco por Neymar y el Barça no se está volviendo loco por Neymar perdóname perdona Álvaro has elegido mal contendiente tienes que ponerme conmigo así que el Barça debe ir decididamente a por Neymar esa es la pregunta yo creo que no debe ir decididamente a por Neymar y que Neymar poco a poco se irá acercando al Barça él solito dicho esto yo no lo ficharía entre otras cosas porque segundas partes nunca fueron buenas excepto la de Terminator Terminator 2 sí que fue buena y porque además me parece que juntar en el equipo a Griezmann Neymar Messi y Suárez es peligroso porque en una banda de rock por ejemplo tiene que haber equilibrio ¿no? guitarras bajos baterías si hay cuatro guitarras se molestan pues en el fútbol es lo mismo con lo que yo no ficharía a Neymar y ni mucho menos me volvería loco para fichar a Neymar No tiene que ir decididamente el Barça por Neymar entre otras razones porque mañana si todo hace indicar con la información que maneja la cadena SER que Antón Griezmann el Barça va a ejecutar la cláusula ya tiene al delantero que necesita ya tiene al delantero que buscaba tiene a Messi Suárez Dembélé y Antón Griezmann y sabiendo que Coutinho necesita buscar el futuro lejos del Camp Nou no tiene ninguna necesidad de volverse loco ni de abrirle la puerta a Neymar el que tiene el problema con Neymar es el PSG el que tiene el lío con el Neymar es el PSG el que tiene el lío consigo mismo es Neymar por lo tanto el Barça lo que tiene que hacer es esperar callar y observar pero no tiene en absoluto que volverse loco hacia un jugador que como bien decía antes Antonio rompió muchísimos códigos y que se fue a prácticamente te diría siete días ocho días de empezar la temporada a nivel oficial con aquella derrota que tuvo el Barça de Valverde los primeros días de Valverde como entrenador quedan marcados y los primeros meses por la huida pero no quedamos en que era el mejor socio de Messi en su día Marcos sí pero es que ahora mismo el que tiene el problema y el que tiene la necesidad de salir del PSG es Neymar no el Barcelona la pregunta del debate es ¿se tiene que volver loco el Barcelona? no en absoluto bueno tú interpretas decididamente ir como loco desde el momento desde el momento en el que el Barcelona se ha planteado como sea pero se ha planteado la posibilidad del retorno de Neymar repito en las condiciones que sea para mí ya es volverse loco por ir a por un futbolista que te dejó tirado aunque evidentemente sea ahora mismo el PSG o Neymar el que tenga la necesidad de encontrar un punto común de acuerdo porque ni los franceses lo quieren ni él quiere retornar la Francia aun poniéndonos en ese caso extremo que yo creo que es un caso real el Barcelona solo con el hecho de haber tanteado la posibilidad de que Neymar vuelva a la plantilla después de lo que pasó para mí ya se está volviendo loco yo creo que la locura la marcará el precio del fichaje si es un intercambio por Coutinho ya lo veremos el intercambio por Coutinho o si entran más jugadores o no pero en cualquier caso el Barça de momento no ha hecho ninguna oferta de hecho Pini Xavi el intermediario pidió a Bartomeu que hiciera una oferta y Bartomeu le dijo que no hay oferta y a partir de aquí veremos creo que Neymar hace una entrevista a un medio de comunicación brasileño mañana veremos qué es lo que dice y si públicamente es tan contundente como en privado y mañana definitivamente rompe con el PSG y se ofrece al Barça hombre depende de cómo sea contundente si es tan contundente como fue con el Barcelona para hacerse una foto con uno de los capitanes como Piqué para decirse que era y luego se la clavó para eso lo mejor es que no sea contundente por eso por eso ¿qué pasa Marcos? Talavera ha dimitido no, no, no lo de Talavera yo creo que hemos hablado con el cinco minutos antes de verdad hemos hablado con el cinco minutos antes del debate le hemos dicho que iba con Romero y desde entonces no ha vuelto a hablar sería la primera vez no, no, no es que ha abierto el Larguero Talavera la Asunción ya estamos buscando esperamos que no le pase nada esperamos que no le pase nada de todas maneras justicia poética mañana presenta el Larguero con Griezmann mañana presenta el Larguero mañana sería justicia poética que el Barcelona hablaba con algún compañero de Barcelona y se tiraba por los suelos cuando le decía que igual si mañana se hace oficial lo de Griezmann y a las once y media aquí escuchando Talavera serían bastante risas pues igual ha desaparecido Talavera desde ahora y hasta el próximo Dunez ¿tenéis algo más que decir? ¿te has visto al portero de Algeria hoy? no pues igual entonces si lo ves sabes por qué no está Talavera me queda claro aún así era idéntico aún así también os digo tanto a Marcos como a Sique esmeraos en vuestros argumentos que sería la primera vez que en un debate a tres uno le gana a dos puede pasar puede pasar y hay que emitir el resultado no 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 hay que emitir el resultado por cierto que he dicho antes que en segundas partes nunca fueron buenas el tema Neymar mira este año el FC Barcelona se va a reforzar yo creo que el FC Barcelona está firmando con perdón de pelotas está firmando muy bien pero este año el FC Barcelona la realidad es que se va a reforzar con un futbolista que les vaciló el año pasado como es Antoine Griezmann que han quitado el césped para no presentarles con público y abren el Camp Nou seguramente lo primero que va a escuchar Griezmann hasta que meta los primeros goles con el FC Barcelona sean más pitos que aplausos y se va a intentar reforzar con un futbolista que hizo el ridículo o que hizo hacer el ridículo a una de las perlas del club como Gerard Piqué que se la clavó y que además estuvo 30 días callado como tal para que su padre se llevara 40 o 42 millones de euros esos dos van a ser los grandes fichajes al margen de De Jong del FC Barcelona esta temporada uno de ellos quizás se dio cuenta pronto que se equivocó al no venir al Barça tan pronto que Manu Carreño dijo aquí que en el mes de marzo ya estaba cerrado con el Barzona se equivocó se equivocó pero que de momento se equivocó pero que está en un yate de momento que no ha podido empezar a entrenar todavía bueno bueno pero se equivocó y se dio cuenta y de hecho bueno yo creo que aunque no está tala para rebatir esta afirmación creo que cuando un club baja una cláusula de 200 a 120 le está abriendo la puerta a ese jugador si ese jugador es Griezmann y está entre los 10 15 mejores jugadores del mundo si tú le bajas la cláusula tal y como está el mercado ya ya pero que el Barça se va a reforzar con dos que se la han clavado queda claro 12 y 24 esto es uno contra dos algo nuevo en la historia del arquero Romero contra Marcos y contra Sique Rodríguez debe ser que Talavera está pensando bueno me pasó una vez con Sique que no sabía Sique en qué equipo iba aquella fue una historia la primera vez de un 3 contra 1 yo creo que no tienes claro ni el debate de hoy porque tú tienes que defender que el Barça sí se tiene que volver loco por Neymar y has defendido lo contrario no 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 lo he hecho lo he hecho he dicho que se tiene que volver loco porque creo dentro de la objetividad a la que intento acercarme cada vez menos pero a la que intento acercarme en cada debate del larguero dentro de esa objetividad creo que para la Liga Española sería buena la vuelta de Neymar más por lo de fuera que por lo de dentro y además repito que en clave madridista creo que al madridismo le pone cachondo ver hacer el ridículo a Bartomeu y a su gente arrastrándose porque Neymar vuelve otra vez al FC Barcelona ya nos están esperando los oyentes antes la desco 12 y 25 ¿Quieres comentar la jugada más polémica? Hazlo en el Twitter de El Larguero arroba El Larguero y si tienes algo más que decir no te cortes tu participación cuenta Buenos días Carlos Buenos días Ana Pues ya casi casi son las 5 menos 20 Si eres este tipo de buenísimo tu dinero no me gusta Ni protagonismo y ostras me ha llamado gorda y pecho Y de buenas a primeras Buenos días Ana Buenos días Algo cambia De lunes a viernes a las 4 y media de la mañana una hora menos en Canarias De buenas a primeras Una nueva forma de comenzar el día Con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena Ser Esta mañana me he despertado una a vivir a vivir a vivir a vivir a vivir Esta mañana me he despertado y me he llevado un alegrón No había políticos y no había fútbol Ven a vivir a vivir a vivir vivir No había políticos y no había fútbol Llego la liberación A vivir que son dos días Sábados y domingos de 8 a 12 de la mañana con Javier del Pino ¿Cuál es el nombre de la mejor emisora de España a tiempo? ¿Puedo dar una pista? Una pista Es cadena Cadena Y luego la letra S Cadena Luego la E Cadena C Cadena C Y luego la R Cadena Ser Correcto Yo creo que me hizo la C es la cadena Ser Pues esta que está usted escuchando No, esta es la cadena Ser No, la cadena Ser No, Ser no Ser Esto de toda la vida Aquí en la casa le hemos llamado la cadena Ser Cadena Ser o Cadena Ser como tú quieras Yo prefiero Cadena Ser Pero cada uno es libre de poner la R si lo considero oportuno ¿Que no te has enterado todavía de que pronto podremos evitar que terceras personas nos metan en un grupo de WhatsApp sin nuestro consentimiento? Vas a tener que usar más a menudo la aplicación de la cadena Ser ¿En serio? Toma el control de la Ser Lo que quieras cuando tú quieras Descárgate nuestra aplicación Cuenta con la Ser Pase lo que pase El Larguero con Álvaro Benito Es el momento de los oyentes Debe ir el Barça decididamente a por Neymar en el sí Romero en el no Sique Rodríguez y Marcos López porque el tal a ver al entrarse de equipa con Antonio Romero ha decidido dimitir Adolfo Buenas noches Buenas noches desde Valladolid Muy bien ¿Desde dónde? ¿Desde Valladolid? ¿Desde dónde? Desde Valladolid ¿De qué barrio? Bueno, llevo en Valladolid yendo mucho tiempo Muy bien Así me gusta Sí, aquí en la huerta del rey Eso es Debe ir el Barça decididamente a por Neymar Adolfo Roma no paga traidores Bueno Por tanto Roma no paga traidores O sea, vamos a ver Después de la que hizo este chaval que es un excelente jugador pero al mismo tiempo es un niñato con su papi y su panda de amigos lo que hace en un club es desatabilizar O sea, tú metes a ese jugador en un Barcelona otra vez en un Madrid en un Valladolid y te le jode el equipo Que no, que no O sea, yo para mí no viene para aquí O sea, después de la que preparó no viene para aquí Prefiero tener al Ritman a pesar de que también hizo la suya y a Embele Para mí está claro ¿Es usted del Barça, Adolfo? Sí, sí Soy un candidato de Barcelona del Sporting de Gijón primero y del Barcelona siempre, siempre siempre he sido de Barcelona pero he sido muy crítico Muy crítico Con vosotros estoy en contacto desde el año 2008 exactamente Entré en varios debates hace poco entré en un par de ellos y la gente que me conoce de aquí de la ciudad mis familiares amigos me lo reconocen Soy muy crítico con el Barcelona en muchas cosas Se ha explicado como un libro abierto Por ejemplo la cantera O sea, hemos abandonado la cantera completamente Cucurella por ejemplo tenía que estar jugando en el Barcelona y no sé o sea, es que estamos locos estamos locos Sí que tienes ahí un tertuliano para el que te ayudas Se ha explicado como un libro abierto Hay jugadores que les dejan marchar por nada como Palencia que se marchó y traes a otros por 20 millones que no saben lo que vale todavía Hay jugadores que no nos tengan Adolfo piensa que no Un abrazo Adolfo Gracias por llamar Un saludo y muchas gracias Adiós Nos vamos a otra parte de España Alberto, muy buenas Hola, buenas noches ¿Desde dónde llamas? Desde Valencia Desde Manices Exactamente Desde Manices ¿Y qué haces ahora? Sí Pues vacaciones Soy profe ¿Vacaciones? Bueno, mis padres eran profesores tenían mes y medio ¿Se sigue manteniendo eso? No digas lo que se dice de los profesores 15 días más No, para nada ¿Qué voy a decir yo a los profesores si mis padres eran profesores? Por favor ¿Mes y medio tenéis ahora? No, no Depende de los colegios pero ya seguimos dos meses pero hay colegios que sí que hasta el 15 de julio aguantan depende de cada colegio como se porte Pues bien ganado Alberto ¿Debe ir el Barça decididamente a Pornimar? ¿Lo tienes claro? Pues yo creo que sí si tiene la oportunidad sí no volverse loco como yo estoy con sí que depende del precio final pero yo creo que Neymar sigue siendo después de Messi y Cristiano pues un jugador diferente y esos dos años ha establecido ganado ha tenido mil historias y por eso no ha cuajado en el PSG Yo creo que sigue siendo diferente ¿Crees que sí? Yo creo que sí y yo creo que también todo esto que está viviendo este mes con lo de la violación y todo esto yo creo que le va a hacer madurar un poco yo creo que ya tiene 27 años yo creo que después de todo lo que está sufriendo así en plan todo lo que le está cayendo va a espabilar y este año pues si no va a ser el mejor jugador del mundo pues poco le va a faltar así que yo creo que sí Pero también reconozco que no puede ser una locura en plan de gastarse una pasta que usted consigue pues depende del precio final Pero a ver ¿Estás con Romero o con sí que Marcos? Claro, claro como ha dicho sí que ya dos veces Bueno, sí es lo que ha dicho de que el precio final es un poco la clave Pero sí que crees que debe ir el Barça decididamente a Pornemar Que sí Está diciendo que no Está diciendo que no debe ir a los blocos Por favor Dejad hablar por favor Alberto Dejad hablar por Alberto Está consigue por tanto 2-0 Ganamos Estoy consigue en el comentario que ha hecho al final Gracias No puede pagar una locura Pero 100 millones y un titi Si tiene la oportunidad a un precio razonable O sea que tú crees que el Barça debe ir decididamente a Pornemar Que no Que está diciendo que el Barça no debe ir decididamente a Pornemar Que no lo manipuleis Dejad hablar por favor Alberto ¿Cómo se nota que sois periodistas macho? Te has explicado Alberto Te has explicado de verdad Te has explicado como un libro abierto pero yo necesito que me digas un si o no ¿Debe ir el Barça decididamente a Pornemar ¿Sí o no? Sí, sí Ya está Ya lo habéis Alberto Un abrazo Gracias por venir Adiós Esto está 1-1 Sí, claro Vaya Parecéis el Madrid sin bar macho Hola La verdad que Alberto es un fenómeno Ha madurado mucho Neymar Ha madurado tanto que el primer día que tenía que volver a currar con el Paris Saint Germain no ha venido Imagínate lo que ha madurado Hola Silvia Buenas noches Uy Silvia Ha cortado porque todos los que manipulan a los oyentes ya no quieren entrar Está por ahí Juan Carlos Hola Juan Carlos Hola buenas ¿De dónde llama? Pues llama de Granada De Granada No te dejes engañar Juan Carlos Qué bonito Granada Qué bonito Juan Carlos Oye saludos a todos Saludos a todos ¿Qué haces ahora? Pues estoy de vacaciones aquí ¿No vamos de vacaciones? Pues como debe de ser Claro que sí Escuchando el larguero ¿Debe ir el Barça decididamente a Pornemar? Juan Carlos No Venga 2-1 para nosotros No porque tiene en Barcelona la sartén cogida por el mango Es hombre de pocas palabras Juan Carlos Juan Carlos vigila que ahora están pensando cómo manipular tu respuesta No, no, no Aquí no manipulamos absolutamente nada Usted lo ha dicho claramente desde el principio que no Lo tiene muy claro Me gusta la gente con ideas claras Claro que sí Juan Carlos Gracias por llamar A vosotros Debe de ser la llamada más corta en la historia del debate del larguero 2-1 Bueno la de Silvia También la de Silvia No, no, espera Hola Silvia Y la más contundente Hola Silvia Buenas noches Bueno, pues sí Yo encantada Ya estás al aire Silvia Estás al aire Tienes cobertura Sí, sí ¿Me oís bien? Sí, sí No, no, no Perfectamente Ya está sonando la radio Pero ¿de dónde llamas? Lo primero de todo Desde un publicito de Madrid Pozol de Alcón Hombre Pozol de Alcón Por lo bien De la Comunidad de Madrid Sí ¿Y qué haces hasta ahora? Pues esperar Que mi hijo Llega a casa Y así me entrego Con vosotros Ah, espera ¿Qué años Tiene tu hijo? Diez, siete y medio Diez y siete Uf, ha quedado complicado Ha quedado un ratito Silvia todavía Ha quedado un ratito Gracias Antonio Por darle ánimo Vamos al tema A ver Yo encantado De que Neymar Fiche por el Barça Entonces esto es un sí Sí Es un sí Porque creo que da ventaja A los otros equipos De la liga española Les va a desestabilizar totalmente Eh, pues Lo tiene muy claro Silvia El Barça Tiene una lucha de gozaditos O sea, ya encima Con el De mis amores O sea, ya Entre uno y el otro Y tal y cual O sea ¿De qué equipo eres Silvia? ¿De qué equipo eres? Que no me voy a quedar claro Por supuesto De la Real Sociedad Hombre, de la Real Sociedad ¿Pero eres de Anostiarra? Sí Sí De Anostiarra Que vive en Pozuel Y que tiene un chaval De diecisiete años y medio Que tiene que llegar todavía a casa Eh, te Te puedo preguntar ¿A qué hora tiene que estar en casa? Eh, está Está ahí la uva O sea, está aquí abajo O sea, no me preocupa Ah, está ahí abajo Ah, vale Está bien controlado Está en el parque Está controladísimo No sale de aquí Pero bueno Eh, yo Neymar Estupendo Y cuanto más gente hay Entre el Barça Para crear conflicto Mejor Porque va a ser muchísimo mejor Para crear seriedad En esta liga Tiene cierta Que nos espera Silvia Es una liga Apasionante Y cierta Gente como Odrio O sea O sea Eso va a ser lo mejor Que tenemos Claro que sí Silvia, gracias por llamar Eh Y por contar Tu situación Muy bien Muchísimas gracias Que llegue pronto a casa Ah, está en corta tu hijo Si lo tiene ahí abajo Si lo tiene ahí abajo Medio año para llegar La mayoría de edad Qué barbaridad Esto está dos a dos Eh Estamos a punto de hacer historia Talavera Allá donde estés Estamos a punto de hacer historia Yo solo espero que A las once y media de la noche Mañana esté Básicamente Será el primer debate Que gane Talavera Sin participar Hola Miguel Buenas noches Hola, buenas noches Eh, ¿de dónde llamas? Pues te llamo De la Axarquía Malagueña De un pueblo Que se llama Torrox Qué bonito Qué bonito ¿Estás de vacaciones? No, no Eh Soy madrileño Que ha fincao ya aquí Desde hace nueve años Y aporijado muy bien Por esta tierra Pero no tienes todavía Mucho acento, ¿no? No, no Eso le mantengo Ah, eso le mantiene Es el acento de Madrid ¿Y estás trabajando ahora O qué haces? No, estoy jubilado Estoy jubilado Vengo de pasear Por la playita Por favor Pero si te iba a llamar de usted Pero ahora Pero con esa voz De tal Pues de tuteo Miguel Ha ido buscando el mar ¿No? Usted Sí, sí No me llames usted Por favor Que te llamo yo de Usía Y entonces terminamos Aquí entre todos Coño Miguel Decides el debate O sea Es una responsabilidad importante Lo tengo muy claro Lo tengo muy claro Yo creo que no Que no Porque van a ser demasiadas estrellas Para el firmamento Del Barça Y una papeleta muy difícil Para Ernesto Valverde Aparte de todo Que creo que es un caprichoso Ha estado bastante tiempo lesionado Y que con De Jong Y el que nos han robado El Griezmann Que nos lo han robado Nuestra Atleti Pues bueno Yo creo que tiene bastante El Barcelona Para cubrir un buen equipo Pues Romero Has estado cerca de la victoria Pero Cuanta sabiduría Me conformo Hoy una derrota Una derrota mínima Es como una victoria Miguel Porque no estaba el Tala Por ahí Que si no Talavera Talavera está pensando Cómo abrir mañana el programa Con el tema de Griezmann Sí, sí, sí Un abrazo Miguel Gracias por escucharnos Como siempre Que vaya bien Creo que sí Adiós Mañana es conductor ¿No Tala? Mañana es conductor Vamos Que Josepa es conductor Sí, sí Mañana lleva el coche Mañana lleva el coche Bueno, si aparece Si aparece Claro que sí No lo sé No sabemos Estamos preocupados Debido de pisar un cable Me parece que le ha llamado Está en camino de llevar el cheque Mañana a la Liga de Fútbol Y ha pasado por su casa Y en el momento de tocar el cheque Le ha pegado una descarga eléctrica Y está el hombre Está jodido Está jodido No sabemos si va a responder mañana o no En internet El sí Se lleva el 49% Y el no El 51% Bueno, el mérito mío hoy es tremendo Reconocerme Hay que hacer un monumento Hay que hacer un monumento 49, 51 y 3, 2 Increíble Bueno, pues creo que unos cuantos Os vais de vacaciones Así que Que lo disfrutéis Sí, sí Bueno, concretamente tú Marcos no Yo estoy a tu disposición Para que me llames cuando quieras No, no, no No interrumpiré tu descanso Porque la Liga está Como que el que dice la vuelta a la esquina Daos un poquito de descanso Que también nos va a venir bastante bien Antonio Romero, gracias como siempre Un abrazo chavales Sique Rodríguez Marcos López Adiós Mañana será otro día Y largo, claro que sí 12 y 39 6 y 39 en Montreal ¿Está por ahí Antoniano otra vez? Hola Anton Hola, aquí sigo Álvaro, muy buenas ¿Qué sucede? Que finalmente se ha suspendido también El entrenamiento vespertino del Real Madrid Porque han recibido advertencias locales de tormenta con aparato eléctrico Y eso hace que por ley Tenga que suspenderse obligatoriamente el entrenamiento Ni siquiera se han mojado Nos dice el Departamento de Comunicación del Real Madrid El entrenamiento de la tarde es cerrado Y por petición expresa de Zinedine Zidane Se respeta esa intimidad del club Nos deja ver una parte del entrenamiento de la mañana Pero por la tarde nos ha pedido que respetemos esa parte de trabajo Y eso nos comunican ahora que se ha suspendido por esa tormenta eléctrica Lo de las tormentas eléctricas es una cosa muy rara Al menos para los que no somos expertos en meteorología Porque de repente hace un sol espectacular Te estás tomando un helado Pero ya avisan que viene la tormenta Que va a llegar, que va a llegar Y ahora mismo está diluviando Pero como si no hubiera mañana Por menos que esto no me hizo un arca para meter animales Y veo como en la misma calle del Madrid Están aquí los árboles moviéndose con fuerza Está lloviendo, como digo, muchísimo en Montreal Y hoy el Madrid no ha podido completar Ninguno de los dos entrenamientos El de la mañana ha suspendido a los 50-55 minutos Y el de la tarde ni siquiera han saltado al césped De la ciudad deportiva del Montreal Impact Tápate, Antón, ¿eh? No, no, ya aquí metido en el hotel Los de Asturias tampoco tenemos miedo a la lluvia Porque si no, no sabríamos ni leer ni escribir No podríamos salir a la calle a banal Pero nada, que está lloviendo muchísimo Un abrazo fuerte, hasta luego Un abrazo, Antón, hasta mañana Que también sirve para dar el partido meteorológico desde Montreal 12 y 41 Vamos a hablar un poquito del Getafe Antes de que vengan por aquí Marquine, Roberto Torres y Borja Cuadrado Para hablar del Tour de Francia Que ya hemos tenido una etapa gorda La verdad es que hace años, ¿os acordáis? Cuando los 7, 8, 9 primeros días del Tour de Francia La carrera más importante por etapas del mundo Pues eran un poquito anodinas Todo llano, alguna contrarreloj y demás Bueno, pues menos de una semana Y ya hemos tenido una etapa de alta montaña Pero antes Hoy ha sido presentado Enrique Gallego Como nuevo futbolista del Getafe Tengo aquí a mi lado a José Antonio Duro Hola Duro, buenas noches Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas Una de las historias más increíbles del fútbol español En estos últimos años ¿Cómo es posible que un jugador, oye, que se lo ha ganado Pero es que no suele pasar? Que además, estás ahí Oteando que llegan los 30 años Que estás en 2ª B, 3ª División Y de pronto en menos de 2 años, ¡zas! Enrique Gallego, para mí es uno de los fichajes del verano Puede sonar exagerado Pero yo hace una temporada le vi jugar en Almendralejo Con Extremadura, un play-off a 2ª División Y hoy, esta mañana, he visto cómo se ha presentado Con un equipo de 1ª División Que el año que viene va a jugar en Europa Y luego, Álvaro, una frase que te rescato De la rueda de prensa de esta mañana Y es que dice que él no ha cambiado en absoluto En este año, que sigue siendo el mismo Y eso me encanta, es un referente para muchos Enrique Gallego, buenas noches Hola, buenas noches ¿No has cambiado? No, sigo siendo... Bueno, tú ya llevo de 2ª, creo yo Sigues teniendo las mismas amistades Evidentemente la familia Que eso... Tienes en principio, eso se mantiene Ha crecido, yo creo, ¿eh? Sí, sí, sí Ha crecido, ¿no? Los niños sí, los niños sí han crecido Los niños han crecido Claro, pues es que en 2 años Barcelona, Almendralejo, Huesca, Getafe Tú a veces te plantas y dices A ver, ¿dónde tengo mi casa? ¿Dónde vivo? ¿Te paras a pensarlo o no? Bueno, sobre todo el niño Que dice, papá, ¿y a dónde vamos? ¿Vamos de vacaciones o...? ¿Y qué les dices? Bueno, ¿qué años tienen? El grande tiene 4 añitos Y la pequeña tiene 11 meses Y se entera de algo el de 4 añitos ¿O qué le dices? Bueno, pues no... Sí, claro, sí, sí Ahora que le dices de equipo Empieza por Huesca, Extremadura Cuando ya... La anécdota del día, la cuento Cuando Enric Gallego ha salido De la sala de prensa del Coliseum Su hijo se ha puesto delante de la mesa Yo creo que él no lo ha visto Y se ha puesto a responder Las preguntas que le hacía Ángel Martín González Sí, sí, sí Yo creo que esto Enric no lo ha visto Pero ha pasado Sí, lo han grabado Y me lo han pasado Ah, bueno, bueno, bueno Ahora me imagino que, claro Habrá tenido tu niño La equipación de la Extremadura La de la Huesca Y ahora la del Getafe O sea, va a acumular una serie De equipaciones ahí Que no sé si va a caber en casa, ¿eh? Sí, sí, claro Ahí donde amo Él viste esa camiseta ¿Ya tienes casa en Getafe O te lo vas a tomar con calma? No, mira Llegué ayer por la... A la hora de comer Y a las 4 y media he tenido una visita Y ya he cogido la casa Y ya tengo las llaves Que he cogido hoy después de la presentación Y ya está Y ya la tengo Ahora me falta Me traer la mudanza de Huesca Y comprar dos cosillas Y ya está ¿Que vas a vivir? ¿En Getafe o te vas a ir a Madrid? No, en Getafe En Getafe Para tenerlo bien cerquita Enric Tú te imaginabas Bueno, ¿quién te llama primero? Te llama Ángel Torres Te llama el director deportivo Te llama Bordalás Para ir al Getafe Bueno, la verdad que es el que primero me llama Mi representante Que había puesto a contacto con él Y implica un poco que la habían llamado y eso Entonces, nada Luego sí que hablo con Ángel Bueno, la verdad me iba a llamar Lo que yo estaba jugando a España Y creo que no coincidimos en temas raros Pero, bueno, así ha sido ¿Lo dudas? O ni lo dudas Dices, por favor, el Getafe Que ha estado a punto de meterse en Champions Que va a jugar competición europea No, está claro que en el momento que Me dejó Getafe Aquí quiero ir Porque, bueno, está claro que Que es un club que estaba viviendo mucho Que, bueno, el año pasado hizo una gran temporada Y la otra anterior también Y, bueno, y también El meterse en Europa y todo eso El hecho de que Claro, es que el duro El Getafe ahora mismo tiene de delanteros Todos ellos veteranos Pero experimentados A mí me parece que tiene una pedaza de delantera Jorge Molina Jaime Mata Ángel Enrique Gallego El hecho de tener tanta competencia, Enrique ¿Te echó un poquito para atrás? ¿O piensas que vas a tener tus minutos? No, en ese aspecto no La verdad que Yo quería Entrar Y, bueno, y ahora pues Está claro que Son grandes futbolistas Que están Teniendo un nivel muy alto Pero, bueno, pues Quería meterme También aprender De cada uno de ellos De coger lo mejor De cada uno de ellos Y, bueno Y ganarme el puesto Yo creo que la competencia Va a ser bueno para todos Para seguir mejorando Y, bueno, y aprovechar los minutos Que me dan ¿Eres capaz de reaccionar A todo lo que ha pasado En el último año? ¿Lo asimilas? Bueno, la verdad que lo llevo De la mayor naturaleza del mundo Pero sí que hay momentos Que te pones Que te paras a pensar ¿Sabes? Hay momentos que estás A lo mejor Solo y Eches un poco de mirada atrás A lo mejor fotos que tienes En el móvil Y todo eso Entonces dices Hostia Es que no es lo que ha cambiado La cosa en un año y medio ¿Sabes? ¿Y qué te dicen los colegas? Claro, es que hasta Esto te lo han preguntado Tantas veces Que tampoco es el centro De la entrevista Pero bueno Para todos aquellos Que no sepan Sí, Enrique Allegol Que estuvo en el Extremadura En el Huesca La pasada temporada Ahora en el Getafe Pero es que ¿Cuándo eras transportista? ¿Cuándo colocabas Aires acondicionados? ¿Hace cuánto? ¿Cuatro o cinco años? No, no, no Eso El tema de los aires Hace ya Yo tenía Dieciocho años creo Y ahora tienes treinta y dos Sí, claro Bueno, o sea que ha pasado Bastante tiempo El tema del camión Fue cuando yo tuve Veinte años Y vivir del fútbol Bien, bien Claro, pero vivir del fútbol Bien, bien ¿Desde cuándo vives? Desde el 2009 Más o menos Que es el momento Que he fichado por el español Desde ese momento Ya empezas a vivir bien Pero claro Sí, sí Siempre Fútbol Lo único que hay dos años Que yo estoy en Tierra De edición Con el Cornellán Y el director deportivo De una empresa de bicis De Barcelona Entonces A muchos jugadores Del equipo Nos daba trabajo ¿Sabes? Entonces sí que estuve dos años Compaginando el fútbol Con ese trabajo De una empresa de bicis Pero todo lo demás Ha sido el fútbol Pero creas que en esos dos años Me imagino que eras un currante Al fin y al cabo Claro Ahora Sí, está claro Claro, eras un currante Estabas ahí en Tercera División Como tantos otros Después que trabajabas En esa empresa de bicis Claro Yo me pregunto Uno Y es normal Claro Sube a segunda B Segunda A Primera División La cuenta corriente Ve que uno tiene más dinero ¿Te has permitido algún capricho? Sigue siendo el mismo Desde luego Pero no sé ¿Te vas a comprar una casa? ¿Un coche? Hombre, a día de hoy Sigo siendo el mismo Tenía mejor coche antes que ahora Así que ¿Eso? Bueno, porque mira Antes tenía un coche Que me compré por el capricho Pero cuando me nacieron los niños Pues me tuve que comprar Uno más Más acorde Más grande, ¿no? Sí, claro Y bueno, entonces Llevo en el coche Desde que me fui de Cormillán Entonces Sí que me quiero dar un caprichito Cuando Pero bueno Me gusta hacer las cosas bien Con la cabeza Y bueno Hay tiempo para todo ¿Ya has cumplido tu sueño O quieres más? Bueno Yo voy cumpliendo sueños Pero Siempre Quieren más Pues claro Yo no soy de las personas Que siempre quiero mejorar Y ¿Por qué no? A veces piensas Porque esto no me Quieras que no Con 32 años Es una edad perfecta Para jugar al fútbol Pero claro Ya Poco a poco Ya con 35, 36, 37 Ya los futbolistas Se van retirando A veces piensas Joder Jolín ¿Por qué no me pasó esto antes? ¿Por qué no llegué al que Tarde con 25 años No con 32? No, está claro Que a veces piensas Joder Si me pasase esto Hace unos años Pero bueno También pienso que eso Que Me ha llegado cuando me tenía que llegar Y Y ya está Esto que no tenía que pasar ahora Y ya está ¿El caso Oikos Que ha salpicado También al Huesca ¿Ha tenido algo que ver En el hecho de que Llegases al Getafe O no ha tenido nada que ver? No No ha tenido nada que ver Es una cosa que Que pasó Creo que Son cosas de cuando yo no estaba Prácticamente Entonces Nada Está Cuando el equipo Bueno Descendió Pues Yo eso lo dije A mi Estar en primera La mínima posibilidad que haya Que Meterme en primera Y seguir Y bueno Entonces De las cosas que hubo Esta fue mi decisión ¿Te atreves a hacer alguna promesa de goles? ¿O Que puedes llegar a marcar en esta temporada? Cierra los ojos y dices Venga va Diez Quince Hiciste 20 el año pasado No 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 Es acepto No sé por qué Porque bueno Siempre cuando Me faltan segunda vez Me decían Y siempre he dicho yo Superar el anterior Pero como No he estado Un año entero en primera Hiciste 20 el año pasado 15 y 5 O sea 20 en total Entre segunda y primera El año pasado Bueno Que se hace más de 20 años El año que viene Pues igual acabas en la Eurocopa Lo del baile del mundo Igual acabas en la Eurocopa Tú imagínate Que te estamos hablando En junio del año que viene Justo antes de que España debute Contra el equipo que es la Eurocopa ¿Qué quieres que te diga? Que faltan goleadores En la selección ¿No? O sea que Todo puede pasar Enrique Gallego Nacido en Barcelona El 12 de septiembre del año 86 32 años Fíjate que somos de la misma quinta Que tengas muchísima suerte ¿Vale? Muchas gracias 1 menos 10 12 menos 10 en Canarias Gracias duro Nos están esperando Marquinez Roberto Torres Y Borja Cuadrado Desde algún lugar de Francia Seguida vamos con ellos Tour de Francia Aquí en la SER Todo el mundo quiere que llegue el verano Aunque solo sea por el extra de verano de la ONCE El 15 de agosto 20 millones de euros Y 20 premios de 100.000 euros Compra ya tu cupón Porque el extra de verano de la ONCE Ya está a la venta En Fiat Professional queremos explicarte lo rápido que van a pasar nuestros 10 días pro con hasta un 47% de descuento Y 3 años de mantenimiento integral en toda la gama de vehículos comerciales Imagínate que cada segundo es un día Pues ya llevo hablando más de 10 segundos Espabilate Del 3 al 14 de julio Tardarás mucho en encontrar una oferta igual Fiat Professional Profesionales como tú A Vietnam se va por la ruta 56 BP A las Filipinas se va por la ruta 56 BP A Italia también por la 56 BP Y a Estados Unidos pues lo mismo Por la ruta 56 BP A ver, que no tiene pérdida Es esa Este verano repostando 20 litros o más en BP Podrías ganar tú solo Con quien quieras Increíbles viajes y muchos regalos Consulta bases legales en ruta56bp.com BP Cerca de ti para llevarte más lejos 90 millones con el bote de Euromillones Para Nacho una cocina Una buena completa De profesional Y apuestos bueno Le abrimos un restaurante ¿no? Eso, una cocina muy profesional en su restaurante ¿Y alguna estrella? No podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones Este viernes 90 millones Y además el millón de Euromillones Que toca siempre y en España Juega Euromillones Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad Hola Ana ¿Qué tal estás? Uf, muy preocupada Mi negocio no está yendo como esperaba ¿Y tú cómo vas? Pues yo no doy abasto Desde que puse mi anuncio en la radio En poco tiempo toda la ciudad me conoce Y esto es un no parar Ah sí, lo escuché ayer mismo Pues deberías probarlo Es fácil, rápido y económico Llegarás al cliente que necesitas para tu negocio Entra en serpublicidad.es Y ayuda a tu negocio a despegar Apunta bien Serpublicidad.es Sintonía del Tour de Francia Aquí en Láser Siete minutos para la una de la madrugada A las doce en Canarias En algún lugar de Francia Íñigo Barquinez Hola Mira, cuando has dicho En algún lugar de Francia anteriormente Hola, muy buenas Le he dicho a Cabrera Al técnico ¿Dónde estamos? ¿En qué parte de Francia? Y me dice No tengo ni idea Pues yo tampoco ¿Por qué? ¿Estáis a medio camino o qué? No, no Estamos aquí Sí, en medio de la nada Nos han metido en un hotel aquí Camino de no sé dónde Sé que estamos cerca de la frontera con Alemania En la zona de los Bosgos Pero no te sabría situar en el mapa En qué parte exacta estamos ahora ¿Pero habéis cenado bien o no? Que es lo importante No, no A todo correr Mira, hemos Hoy la verdad es que ha sido un desastre La organización del Tour de Francia En esta etapa Un saludo para la organización No, no Ha sido horrible O sea, hemos llegado a la Hemos tenido que subir en autobús Te dejas el coche en la sala de prensa Subes en autobús Dos horas esperando al autobús arriba para bajar Hemos llegado casi casi a las ocho y media pasadas A la sala de prensa Y al hotel a las diez de la noche Hoy no ha tocado cenar Hoy no ha tocado Hoy ha tocado otro día Hombre, por favor Roberto Torres Hola Hola, buenas Oye, que un simple sándwich, ¿no? Hay una cosita, un tentepie Lo poquito que hemos pillado de camino Ahí en la piseria De mala manera, ¿eh? La verdad es que no es un restaurante bien sentadito Si va la cosa mal Que es lo que nos merecemos nosotros Se veía desde el principio que la cosa iba a venir mal Y después de llevar una semana aguantándose ahí los cuatro Borja Cuadrado, hola Hola, buenas noches Hoy con llegada en Le Plans de Sveldsfields 160 kilómetros en una etapa corta Ya lo contabas ayer, Marquínez Y tenemos nuevo líder Y es italiano, ¿no? Sí, y se llama Giulio Ciccone Es un buen corredor Un buen... Tiene un nombre un poco de mafioso, ¿no? Ha pedido un poco de mafioso Sí, sí Pero buen corredor, ¿eh? Buen ciclista, muy escalador Ha ganado... Él ha sido segundo en la línea de meta Ha ganado un belga Dylan Teuns También buen escalador Lo más importante de hoy Aparte que se ha vestido con el jersey de líder Hemos visto a un Geraint Thomas Marcando galones Diciendo aquí estoy yo Yo soy el actual campeón del Tour de Francia Y este año vengo a ganar otra vez Hemos visto a un valiente, no Más todavía Mikel Landa Que lo ha intentado A un buen Movistar también Y luego un par de detalles bonitos también A la Philippe defendiendo el maillot amarillo En plan ambicioso Y luego un Thibaut Pinot También corredor francés Que ojo con este tipo Que me parece que va a hacer un Tour realmente escandaloso Luego Nairo en su línea Reservona más no poder Y Bardet hoy La gran esperanza francesa Que ha entregado O ha enterrado Cualquier opción de ganar el Tour En una fosa ya a varios metros de bajo tierra Roberto Entonces hoy Nadie ha ganado el Tour Pero lo ha perdido Bardet ¿Lo ha perdido alguien más o no? Solo Bardet Sí, bueno Aru era un hombre que ya venía un poco tocado Le veíamos que venía mal Zakarin ya está lejísimos De los favoritos vamos perdiendo Para mí Bardet es el hombre que hoy más ha perdido Ya está casi a tres minutos O sea, está muy lejos de la general Y sobre todo Más que perder tiempo Las sensaciones que nos ha transmitido Que son muy malas Y le vemos que va a perder más Roberto, hoy ha quedado demostrado que Jaren Thomas Es el hombre más fuerte de este Tour Aunque ahora mismo Bueno, sea quinto a 49 segundos Pero solo se ha disputado una etapa de montaña ¿Es el más fuerte de este Tour? ¿Lo ha demostrado hoy? Sí, ha demostrado que es el más fuerte Ha demostrado todo Como el año pasado Las etapas duras al final Arrancaba y se acaban los demás de rueda El año pasado esperaba un poquito a Froome Para no abrir mucho tiempo Y este año le vemos que sigue estando ahí Sigue estando de una forma tremenda Y sobre todo un final explosivo Y con las bonificaciones seguramente Para estar ahí Y cuidado que es el mejor Trasleogista de los que hay Marquinez de los nuestros Valverde tiró Y a falta de 4 kilómetros Todos se quedaron parados ¿No? Sí ¿Qué pasó ahí? Ha estado bien Movistar Ha estado llevando la responsabilidad En todo momento del grupo Endureciendo la carrera Tensando la carrera Han trabajando todos prácticamente Marc Soler fantástico Luego se ha puesto Valverde Que fíjate A la veje de Iruelas Pero se ha puesto a tirar Y de qué manera Y la verdad es que yo creo Que les ha faltado un poco de gente Porque en el tramo final En el tramo más decisivo Se han quedado solo los dos líderes Y bueno Pues quizás lo han podido notar un poquitín Pero bueno Yo creo que ha estado muy bien Me gusta mucho ver así a Movistar Que siempre es un equipo atrevido Un equipo valiente Un equipo que se echa la responsabilidad De la carrera a sus espaldas Hoy lo ha hecho Fantástico además Muy valiente Landa El ataque Bueno pues se lo han fastidiado Por los ataques de otros Pero la verdad es que yo veo Cositas buenas en Movistar Borja ¿Qué dijo Landa después al llegar? Porque es cierto que ha atacado A pesar de que no ha sacado diferencia Al resto de favoritos Sí Bueno La sensación que hay Es de que todavía queda mucha carrera De que bueno Pues por las circunstancias No ha conseguido abrir hueco Pero bueno Que ese movimiento También demuestra Que tiene buenas piernas Y no llega a ser Por el equipo de Pinot La francesa de G Pues podría haber abierto Un poquito más de hueco Y esto es lo que nos decía Meta Miquel Landa Bueno Me quedo un poco con las sensaciones Que han sido buenas Y bueno Pues ha hecho lo que se ha podido Estoy contento Tengo buenas sensaciones Ha sido la primera toma En contacto con la montaña Y bueno Pues un poco con optimismo Es una etapa De la que no se pueden sacar Tampoco muchas conclusiones Porque Bueno Pues es un final Un poco extraño Y todavía quedan dos bloques Importantes más adelante Y luego también Mostraba buenas sensaciones Eusebio Unzú El manager Porque tener a un corredor Como Alejandro Valverde También tirando Con el mayor de Arcoiris Pues también es un orgullo Marquínez Mañana que tenemos La etapa más larga Del Tour de Francia 230 kilómetros Por esta parte indefinida De Francia De la que nos encontramos Termina En una localidad Salón Sursón Bueno Veremos lo que pasa Es una etapa plana Y en principio Pues para los velocistas Pero quizás Se permita ya La primera fuga del Tour Con el sonido perfecto De Cabrera En algún lugar indefinido De Francia Nos han contado La Crónica Marquínez Roberto Torres Y Borja Cuadrado Mañana más Gracias compañeros Hasta mañana Hasta mañana Confirmamos que mañana El larguero lo va a presentar Talavera Lo va a presentar Está vivo Está por ahí Efectivamente Todos nos sentimos gozosos Y contentos El faro ¿De qué va hoy? Vacaciones Os podéis imaginar Por qué el faro Va hoy de vacaciones La radio sigue Pero algunas personas Igual se van a tomar Un poquito de descanso Enseguida el faro Comara Torres Y con el resto De compañeras Que lo hacen Perfecto Y hoy Sobre las vacaciones Seguramente Bueno Muchos de los que han entrado En el debate Estaban de vacaciones Es lo que tiene Hay que descansar un poco Mañana más larguero Que nadie se lo pierda Con Talavera A las once y media de la noche Cuando sean las diez y media En Canarias Ah Suerte para Bautista Y para Rafa Nadal Mañana Obviamente Adiós Subtitulado